Dice Luis Landricina en uno de sus poemas más logrados que a las maestras, a los maestros argentinos, la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos. Termina así una hermosa creación de Landricina dedicada a la maestra de campo. Y es cierto, es cierto también que nosotros construimos esos monumentos desde el corazón, porque ¿quién nos recuerda? A sus maestras, todos, todos. Nuestra maestra de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto, ¿por qué? Porque son, después del hogar, nuestras principales referencias. Y vamos a saludar a alguien que hace 60 años atrás recibía, orgullosa, en la histórica Escuela Normal de Viedma, su diploma de maestra. Diploma que la vida se encargó de ponerle ribetes de oro y en el mejor de los cuadros. Susana Pasos está con nosotros, la señorita Susana Pasos, la maestra Susana Pasos. Y felicitaciones Susana, un beso enorme. Gracias Ricardo, gracias. La verdad que me tomaste un poco de sorpresa esta llamada. Bueno, contanos, hace 60 años recibías tu diploma de maestra. Sí, mirá, nos recibimos 32 personas, jóvenes, con tantas ilusiones, con tantos proyectos. Éramos 30 mujeres y 2 varones. Mmm, ¿te acordás de algunos? Mirá, tengo la lista de todos, porque a todos los recuerdo con mucho cariño, porque fueron muchos años de estudio, de trabajo, de recibirnos juntos. No sé si te los nombro. Nombrálos, nombrálos, vale la pena. Este, te los voy a nombrar por orden alfabético. Ah, como, como tiene que, como tiene que ser Susana, por orden alfabético. Eso, mirá, América Nia, Isabel Valda, Romana Bernacchia, Olga Voci, Elba Bruno, Milta Catelani, Carla Cecini, María Esther Ficcarelli, Emma Gómez, María Cristina Ficcarelli, Ana María García, María de los Ángeles Gómez, Norma Góñi, Marta Griffith, Matilde Herrero, Silvia Lazzarini, Onelia Luca, Nuria Mata, Teresita Montenegro, María Esther Muschia, Hugo Olivares, Nora Otero, Hilda Poggi, Silvia Reca, Ana María Salgueiro, Plotilde Zulaj, Ana María Vázquez, Adolfo Guernicke, Marta Zabaleta, Norma, Noemi Zingoni. Te digo que de este grupo ya están gozando en el cielo cuatro compañeras, Isabel Valda, partió Nuri Mata, partió María Cristina Rosbarco, que realmente, y Ceres Extremadura. La verdad que estas cuatro compañeras las recordamos siempre, yo las tengo muy presentes en mis oraciones. Susana, ¿y cuál fue tu primer día de clase? ¿A dónde te tocó el primer trabajo? ¿Cuál fue la primera aula que abriste la puerta como maestra? Mirá, fue en el Colegio María Auxiliadora. ¡Ay, qué hermoso! En un cuarto grado, con más de 35 alumnas. Yo, la verdad que cuando abrí la puerta y todas esas alumnas entraron, las piernas me temblaban y yo decía, ¡Ay, Señor, dame la fuerza! Porque ellas me miran, yo las miro a ellas, y realmente esas miradas me llenaron el alma. ¿Qué querés que te diga? Desde el primer momento me compraron. ¿Era en el Molegio Auxiliadora de Viedma, Susana? Sí, sí, acá en la calle Güemes, sí. Así que mirá, realmente fue ese primer día que después era doble turno. Entrábamos a las 8, salíamos a las 12, entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 5 de la tarde. Así que bueno, cuando yo llegué al mediodía, bueno, no daba de alegría, de nervios, que ni almorcé, mi mamá me había preparado ya la comida, y ya como tenía que volver enseguida, eran los nervios tremendos. Pero con el correr de la semana ya después pasó. ¡Qué hermoso! Y ahí comenzó ese camino que te llevó, ¿siempre en Viedma o estuviste en otros sitios dando clases, Susana? Mirá, estuve en Viedma y estuve haciendo suplencias en Patagones. Está. Así que también, en Viedma y Patagones tengo algunos alumnos. Y bueno, han transpulido ya 60 años del día que nos entregaron el título y bueno, creo que fui la única que se dedicó de lleno a la docencia. De los 32. Porque muchas se dedicaron a, se fueron a estudiar a La Plata, a Buenos Aires, profesionales, y el resto se emplearon acá en la gobernación, en la dirección de tierras y demás. Así que la única que se dedicó de lleno a la docencia primaria fui yo y después American Día, que se recibió de profesora y fue directora de la escuela industrial y dio clases en la escuela industrial. Sí, 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 sí. Y me imagino que por esa misma mirada que te recibió, con la que te recibió esos 35 primeros alumnas, por tu mirada han pasado los hoy que debe haber chicos médicos, ingenieros, padres, abuelos, deportistas, han desfilado ante ti los hoy hombres y abuelos ya, que han seguido los más variados caminos en la vida seguramente. Sí, 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 la verdad que sí, porque te digo que donde camino hoy, señorita Susana, mire, mis nietos y profesionales, no te cuento, no te cuento que todos, algunos han sido mis abogados, otros han sido mis escribanos, otros han sido mis odontólogos y así. ¡Qué hermoso! ¡Qué divino! Sí, sí, la verdad que en estos 60 años han pasado y realmente yo estoy tan orgullosa de ellos porque todos han triunfado, porque mi meta era ser buenas personas, ser honrados, ser humildes de corazón y creo que todos ellos lo han logrado, todos lo han logrado. Así que bueno, yo voy a aprovechar, Ricardo, para dar un gracias, gracias, grande, primero a Dios, porque me regaló este talento de enseñar con alegría, con paciencia y con amor. Después a los padres, a todos los padres que confiaron en sus hijos para que yo los pudiera educar y formar. Y después darle gracias a todos los alumnos, porque ellos fueron el motivo de mi vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No se puede agregar mucho más. ¿Tenés algún...? Yo sé que vas a decir todos, todos, pero yo me acuerdo la querida Elena Cusa de Colombo que se nos fue hace poco del lado de Patagones, Elena. Yo siempre recuerdo alguna vez haberle hecho una nota y cuando ella también cumplía no sé cuántos años en la docencia y Elena recordaba a Ramoncito. Ramoncito es un muchacho de Stroeder y ella dijo, siempre, mi alumno era, siempre fue Ramoncito, un chico muy humilde, que, este, un tipo muy querido en el pueblo, de esos tipos buenos y que, este, y que le regalaba a Elena, este, su ejemplo de alumno. ¿Vos tenés algún alumno que diga siempre me acuerdo de tal, este, o no, quizás que no, pero tenés a alguien así? Mira, Ricardo, te digo que este fin de semana vino de Escobar un exalumno con su esposa. Vino a saludarme y después se juntó con dos o tres y vinieron a verme. Así que compartimos el fin de semana con ellos que realmente tienen los mejores recuerdos, y yo también. Y después, bueno, recuerdo con mucho amor, con mucho, me era una pequeña, que sus papás, ese es el tema, ¿viste? Cuando los padres están separados y los chicos son muy pequeños y no entienden esa separación, ella pobrecita venía y lloraba, lloraba en la escuela, acá en la escuela 30, que era en ese momento departamento de aplicación. Yo la llamaba a la mamá, lo llamaba al papá, pero sí, 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 pero nunca. Y ella se quería venir a vivir conmigo. Yo me quiero ir a vivir con vos, yo me quiero ir a vivir con vos. Bueno, tal es así que llegó un fin de año y yo me tomé las vacaciones y me llaman y me dicen, Susana, María Fernanda se mató. ¡Ay, por Dios! Se tomó todas las pastillas que tenía la madre, ¿viste? La mamá había formado pareja con otra persona, el papá también, y ella les pedía, les pedía amor, les pedía amor, no se lo dieron, y cuando me llamaron, fue, mira, la primera alumna que se me fue con ocho años. Mi amor. María Fernanda, que la recuerdo, me parece verla porque tengo su foto muy cerquita, así que siempre y cada vez que voy al cementerio paso y le dejo una flor. Mira, ese recuerdo lo tengo tan patente que no te das una idea, que todavía me emociona. A propósito, ¿cuántos rosales tenés ahí adelante de la puerta de tu casa? Y por lo menos ahora deben de haber unos 70, 72, porque algunos con la pandemia que yo no podía salir a cuidarlos, se me secaron. Pero 70, 72 rosales fácil tengo. Es la Casa de las Rosas, ahí en la calle Tucumán, le decimos a la gente. Está la Casa de la Palmera al lado y la Casa de los Rosales, que es la Casa de Susana Bueno. Y en cada uno de esos rosales seguramente está simplificado. Porque, a ver, la rosa o el rosal quizás simbolice mejor que otra planta o otra flor la vida misma, porque, bueno, es el tallo donde aparecen espinas, la vida, el camino de la vida. Pero también es cierto que ahí arriba hay un cúmulo de pétalos que también son los lindos frutos que tiene la vida, como estos que nos está contando Susana. Yo lo que te quiero decir, Susana, que en toda rosa a la mañana siempre aparece el rocío. Y esas gotas de rocío, créeme, que son de admiración, de respeto y de amor hacia vos y de reconocimiento de siempre por la docencia, por tu tarea con Sati, que debes estar chocha, ancha, te vi en Canal 10, chocha, ancha, con Sati, con tu Sati, adorado. Así que, créeme que te abrazamos, te queremos, te respetamos y te agradecemos sobre todo. No, Ricardo, no. Las gracias hay que dárselas al Señor por todo lo que nos da y nos brinda día a día. Nosotros somos sus instrumentos, yo he sido un instrumento en sus manos para llegar a cada corazón, a cada niño, hoy son hombres, mujeres, que tienen tantos hijos, nietos y también bisnietos, ¿por qué no? Susana, gracias, un beso enorme. No, un abrazo y gracias por acordarte. Un besito. Chau. Chau, querido. Susana Pasos, que está cumpliendo 60 años de maestra. Sigue siéndolo. No sería honesto si no cuento esto. Todos ustedes, la mayoría sabe que uno de mis hijos sufrió un accidente muy grave. No hubo día, todos los días, todos los días, Susana me llamó para preguntarme cómo está Tomasito. Una maestra una enorme maestra de la vida. Una maestra